Este año, más de 10.000 estudiantes han sido impactados en la Ruta del Efecto Roberto Clemente. Un viaje que va más allá del béisbol y que celebra el legado de un verdadero héroe. A través de talleres, charlas y actividades interactivas, los jóvenes han tenido la oportunidad de explorar los valores fundamentales que Roberto Clemente encarnó. La perseverancia frente a la adversidad, la solidaridad con los más necesitados y la responsabilidad social hacia su comunidad. Cada historia compartida, cada lección aprendida, se convierte en una chispa que encienda la motivación en los corazones de estos estudiantes. Recordándoles que pueden ser agentes de cambio en sus propias comunidades. Al conectar con el legado de Clemente, no solo aprenden su impacto en el deporte, sino que se inspiran a seguir sus pasos, adoptando su espíritu de servicio y compromiso. La Ruta del Efecto Roberto Clemente es más que una experiencia educativa. Es un llamado a la acción para que cada estudiante lleve consigo los valores de la empatía y el liderazgo. En actividades como esta estamos construyendo un futuro donde cada uno de ellos puede marcar la diferencia, tal como lo hizo Roberto Clemente en su vida. Bienvenidos al Estadio Eliminado de Rubín Quiles. Este es el batel del Efecto Roberto Clemente. Fuerte el aplauso para todos ustedes. Ahora les quiero presentar a nuestra maestra de ceremonias, quien los acompañará durante toda la actividad. La joven orocoveña Zuleika Hernández. Fuerte el aplauso. Gracias a todos ustedes por darse cita hasta aquí. Para mí siempre ha sido un placer compartir con mi pueblo de Orocovis, estar aquí entre estudiantes de escuela pública que vienen a hacer la diferencia y a mostrar que en la juventud, en la niñez y en el deporte está el cambio que Puerto Rico necesita. Para comenzar formalmente esta actividad, les pido a todos que se pongan de pie y hagan silencio para escuchar los himnos nacionales, que van a estar a cargo de los estudiantes de primer grado de la escuela Ángel R. Díaz. Ahora sí pedimos silencio. Gracias. Gracias. Jardín florido, letra ricordito. Nosotros siempre he vivido, en el siempre de los cielos. Y en amargo yo su pasión, las uñas a sus pies, bajando a sus playas, llegando a mi esclavo lleno de admiración. Oh, 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 esta es la linda tierra que busco yo. Es, por ejemplo, la hija, la hija del mar y el sol. El mar y el sol, el mar y el sol. El mar y el sol, el mar y el sol. 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 y por eso una gracia al Señor de la ser en este suelo que yo soy de poder levantar tu escudo y tu papel y ganar a donde vaya con la jovena soy con la jovena y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste solo tienes pena y tristeza el futuro incierto al despejo puedes tener paz en la tormenta muchas veces yo me siento igual que tú mi corazón mi corazón anhela algo real el Señor viene en mí y me ayuda a ser en paz en medio en medio de la tormenta puedes tener paz en la tormenta fe y esperanza cuando no puedas puedas seguir a un contundo mucho pedazos el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta cuando llora por la sol vamos a darle un aplauso a estos chicos que se atrevieron pararse aquí al frente tienen mucho talento así que gracias a cada uno de ellos a la maestra y por supuesto a los papás que son cómplices de cada uno de estas presentaciones yo quiero saber si ustedes están aquí si están despiertos si ya se quieren ir para sus casas para la escuela de acoger clases ¿dónde están los estudiantes de la escuela Angel R. Díaz Colón de Orocovis? ¿esos no se quieren? los estudiantes de la escuela primaria Ana J. Ortiz ¿dónde están los estudiantes de la escuela primaria Botijas 1? los estudiantes de la escuela primaria Bonifacio Alvarado los estudiantes de la primaria Matrullas ¿quieren escuchar a los estudiantes de la escuela Visitación Pagán de Orocovis? escucho también vamos a ver a los estudiantes de la escuela José Barreras de Morovis ¿dónde están los estudiantes de la escuela primaria Sana Muerto de Orocovis? y los estudiantes de la escuela superior Alberto Meléndez esos no no desayunaron o no han llegado ¿dónde están los estudiantes de la escuela Sabino Rivera de Cuamo? y los estudiantes de la escuela primaria Nélida Meléndez de Orocovis eso sí tienen fuerza ustedes son los que van a mantener esto despierto gracias por darse cita aquí quiero mencionar amigos del efecto Roberto Clemente que siempre nos acompaña sin ningún tipo de orden gracias al honorable Jesús Edgardo Colón nuestro alcalde de Orocovis por acompañarnos también nos acompañan los familiares de Luis Vázquez que va a ser nuestro reconocido en el día de hoy su padre Ishin Vázquez y Guanta Ortiz su madre ya breve va a estar llegando nuestro segundo homenajeado que es Albert Cruz reportero con nosotros y agradecemos la presencia de Janet Clemente y Judith Clemente sobrina de Roberto Clemente saludamos también a la directora de la escuela Ángel R. Díaz Colón Norca Hernández nos acompañan también los honorables Héctor Santiago Senador y Jesús Hernández representante agradecemos siempre la presencia del periodista Arnaldo García del director de deportes de Orocovis Miguel Pérez Héctor Ortiz por la transmisión a través de Radio Eléctrica con nosotros también Paquito Sintrón líder deportivo de Guayama tenemos una visita súper especial desde Nicaragua Luis Bravo y Eduard Hernández también con nosotros Leila Torres productora de Guanabit Puerto Rico Javier Rivera fotógrafo Orlando Antonetti facilitador docente también Luis Rodríguez facilitador y Iris Vale también facilitadora docente también con nosotros Jill Urbina facilitador docente también nos acompaña Jonesy Santiago de la Grata Deportiva Johanna Rosado gerente escolar del programa de educación física Ángel Miquico Colón de la escuela Ana Valdejuli de Santa Isabel el profesor Francisco Colón de la escuela segunda de la escuela Bonifacio Sánchez de ahí bonito Axel Blanco de la escuela superior Luis Muñoz Marín de Barranquitas y también conocemos Jaime Cancel de producciones el ruiseño en estos momentos para que les dé la bienvenida y un breve saludo voy a pedirle a la directora de la escuela Ángel Díaz Colón a la profesora Norca Hernández que pase por aquí les salude buenos días buenos días a todos los invitados en la mañana de hoy nuestra escuela se engalana con esta actividad y siempre para nosotros es un placer llevar a cabo actividades como esta de verdad que me siento sumamente orgullosa de toda mi escuela de toda la facultad y sobre todo de todos mis estudiantes que en la mañana de hoy los presentaron esos esos himnos nuestra banda escolar así que muy agradecida por eso además como mensaje bienvenido alcalde por su colaboración en actividades de la que están relacionadas a nuestras escuelas en Orocovis a nuestros compañeros directores a Wendy Miranda que me ayudó en la decoración tan bonita a Vilma los alimentos de nuestros estudiantes a Xiomara en esa participación ese apoyo aquí estoy a cada uno de los directores gracias porque gracias a todas las escuelas de Orocovis es que esta actividad es todo un éxito quiero agradecer la presencia de Gisela Padilla nuestra superintendente en representación al doctor Duhamel así que gracias a Gisela por estar con nosotros los homenajeados del papá de Luis gracias por estar aquí ahorita vamos a escuchar ese mensaje y de verdad que el que es Orocoviño se siente tan orgulloso de los pasos que está dejando Luis en ese caminaje además a estos invitados que no ha llegado pero va a estar con nosotros Albert Cruz de Guapa Televisión así que todos muchas gracias por estar aquí y que disfruten esta actividad no antes de despedirme quiero agradecer al profesor Rafi Santo que juntos hacemos que esta actividad se lleve a cabo pero él es el que hace toda esa programación así que se fue de la escuela no está con nosotros pero sigue con nosotros porque estas actividades se tienen que seguir llevando a cabo a la familia de Roberto Cremente gracias por estar en nuestro pueblo de Orocovi bienvenidos y que disfruten esta actividad para ustedes buenos días gracias a la profesora y en este momento le voy a pedir a Johanna Rosado gerente de operaciones del programa de educación física que les dé un corto mensaje muy buenos días a todos para mí es un placer poder compartir con toda la gente linda de Orocovi en el día de hoy en este undécimo efecto Roberto Clemente que desde que el profesor Rafi Santos nos presentó este proyecto que ya se llevaba haciendo en Orocovi lo acogimos grandemente en el programa para nuevamente recordar y hacer inmortal la presencia de Roberto Clemente en todas las generaciones que tenemos aquí presentes agradecido a todos los invitados agradecidos a todo el componente del municipio al alcalde y a todos los componentes que aquí están presentes aquí tenemos lo mejor de todo tenemos las generaciones que se están levantando y lo pudimos ver en esta hermosa presentación de la mañana los himnos la reflexión los niños que ustedes maestros nos están preparando y nos están llevando por el camino de la bondad del bien y del humanismo así que muchas gracias un placer estar aquí con ustedes muchas gracias a Johanna Rosado y en este momento le voy a pedir a Gisela Padilla que nos dé un mensaje de bienvenida muy buenos días a todos me uno al saludo protocolar estimados miembros de la comunidad de Orocovis hoy nos reunimos para honrar la vida y el legado de Roberto Clemente un hombre que trascendió el béisbol para convertirse en un símbolo de humanidad y justicia como él mismo dijo si tienes la oportunidad de hacer cosas por personas y no las haces estás perdiendo tu tiempo en el mundo estas palabras reflejan su vida de servicio tanto dentro como fuera del campo donde siempre actuó con humildad con pasión y un profundo sentido de responsabilidad social Clemente no solo fue un extraordinario atleta ganador de múltiples premios incluyendo 12 guantes de oro y 3000 hit en su carrera sino también un incansable defensor de los derechos humanos su último acto de heroísmo fue dar su vida en un esfuerzo por llevar ayuda a las víctimas de un terremoto en Nicaragua el efecto Roberto Clemente no solo celebra sus logros deportivos sino su compromiso con la solidaridad la igualdad y la dignidad humana que esta actividad sea un recordatorio de la enseñanza de Clemente y una inspiración para nuestros estudiantes sigan su ejemplo de servicio y excelencia sigamos cultivando en nuestra comunidad el mismo espíritu de entrega y responsabilidad que él personificó a nombre del doctor Guamela Dames superintendente regional de Bayamón y de esta servidora queremos felicitar a los organizadores del evento y a todas las comunidades escolares de Orocovis por su compromiso en mantener vivo el legado de Roberto Clemente así que para todos ustedes para Rafi Santo para la directora para todos los directores de Orocovis por su compromiso y por sobre todas las cosas para los maestros y estudiantes vamos a darnos un fuerte y caluroso aplauso recuerden que siempre van a contar con esta servidora en la región de Bayamón buenos días muchas gracias en este momento le vamos a pedir entonces al senador Héctor Santiago que nos dé un breve mensaje de saludo muy buenos días tengan todos y primeramente gracias a mis amigos y hermanos Rafi Santo y a todo el equipo organizador de esta actividad por hacerme parte de la misma para mí es más que un honor estar compartiendo con cada uno de ustedes en la mañana de hoy con nuestros niños y nuestros jóvenes de nuestras escuelas de Orocovis y de Coamo celebrando el legado de Roberto Clemente tanto en el área deportiva como también en esa gesto humanitaria que hizo por todo Puerto Rico y por países fuera de Puerto Rico así que para nosotros siempre desde el Senado de Puerto Rico es un honor reconocer esta gesta reconocer esa labor e impulsar que nuestros niños y nuestros jóvenes también más allá del deporte puedan también hacer esa gestión ese compromiso con nuestras comunidades con nuestros pueblos así que desde el Senado de Puerto Rico tienen un amigo incansable para seguir colaborando con el deporte en todas sus disciplinas con nuestros municipios y con todo lo que tenga que ver con el desarrollo de nuestras comunidades y el deporte en nuestro país así que muchas bendiciones para todos y gracias nuevamente en la mañana de hoy gracias Senador y de la misma forma le pedimos al representante Jesús Hernández que nos dé un saludo y bienvenido muy buenos días ¿dónde están los estudiantes de Orocovi? qué bueno qué bueno estar en la mañana de hoy con ustedes me uno al saludo protocolar alcalde, senador familia de Roberto Clemente Luis Jim Vázquez su hijo extraordinario que hoy pertenece a la organización de los cachorros de Chicago la directora de la escuela Angel Díaz Colón todo su equipo de trabajo Rafi Santos gracias gracias por esta extraordinaria iniciativa de fomentar y seguir llevando el mensaje de quien ante los ojos de muchos y para este servidor ha sido el más grande deportista que ha dado este país Roberto Clemente Roberto Clemente es un acto de amor de esprendimiento y lo que es servicio a sus comunidades y lo hizo de manera grande yo sé que aquí hoy su familia nuevamente está orgullosa de ese gran y extraordinario legado y desde aquí le decimos al mundo y a la Grandes Ligas que ya es tiempo de retirar el número 21 hay que retirar el número 21 del bebé de Grandes Ligas porque el legado que dejó Roberto fue para la historia y hoy nuevamente estamos aquí llevando ese mensaje a nuestros niños sepan que lo que hizo Roberto Clemente lo debemos llevar a diario no tan solo siendo grande dentro del campo sino siendo más grande aún fuera del mismo ayudando a la gente ayudando a las comunidades ayudando a los más necesitados y es que venimos a este mundo a eso mismo a servir a ayudar a la gente y yo creo que al final del día cuando nos vamos del mismo esa va a ser la mayor satisfacción que podemos llevar en nuestro corazón mi agradecimiento desde la cámara representante a Rafi a todo el personal de la escuela en el día Colón a cada uno de los que se han hecho parte de esto porque estas son las actividades que tenemos que fomentar y tenemos que apoyar sin duda alguna dentro de nuestra educación pública el deporte tiene que ser clave para desarrollar grandes profesionales pero mejores seres humanos gracias a todos que tengan buenos días y que viva Roberto Clemente gracias representante y para culminar le voy a pedir a nuestro alcalde Gali Golón que nos dé un mensaje de bienvenida mientras voy a pedirle entonces a la escuela segunda unidad Bonifacio Alvarado y también a cita que se vaya preparando para su próximo número musical alcalde muchas gracias Zuleika y buenos días buenos días a todos muchas bendiciones ¿cómo están ustedes? bienvenidos aquí a este estadio bienvenidos aquí a la cuna de los caciques de Elokobis gracias a la escuela de Salto su directora que nos está nos está invitando a esta tremenda actividad y al equipo de trabajo de ella que organizó esta actividad a todos los directores que han dicho presente con sus respectivos estudiantes representando a cada una de las escuelas gracias de verdad porque esto es una actividad que llegó para quedarse Rafi gracias también a ti por el empeño que has puesto para que esta actividad se mantenga aun cuando tú estás en otras labores pero siempre has dicho presente para que esta actividad continúe celebrándose aquí en nuestro pueblo gracias de parte del municipio de Elokobi siempre estamos disponibles para ayudarlo en actividades como esta específicamente con esta actividad dedicada a Roberto Clemente es una persona que le dedicó mucho no únicamente a Puerto Rico pero también a todo el mundo le dedicó especialmente a Latinoamérica que tenemos representación hoy aquí de personas de Nicaragua gracias inclusive a la familia que nos acompaña gracias por estar aquí esta actividad la celebramos con mucho cariño en nuestro pueblo pero para los estudiantes nuestros que van concientizando a los estudiantes de la aportación que hizo Roberto no únicamente en el deporte pero también en las comunidades muchas gracias muchas bendiciones a todos gracias alcalde y ahora si nos vamos a preparar para un número musical pero quiero reconocer a Francisco Colón a mi lado izquierdo está pintando un lienzo con pintura acrílica de una imagen de Roberto Clemente que va a ser entregada luego a nuestro homenajeado así que aquí estamos viendo ese arte en vivo y también en la parte de arriba tenemos a Pedro Saez y a Ángel Colón que tienen unas colecciones de elementos así que no se vaya de aquí sin ir a ver ese arte que tenemos en la parte de arriba ahora si la escuela segunda unidad Bonifacio Alvarado tiene una interpretación y le voy a pedir al estudiante Jeremy Meléndez de la escuela superior Luis Muñoz Marín de Barranquita que se prepare para su número musical para su presentación en una isla besó la parta y un niño con gran sueño roba a Bertu Clemente su nombre es con un paté la mano siempre al revés Roberto Clemente de gran canción con su parte y su corazón ayudó a todos y vací la unión jugaba de cual con gran pasión desde pequeño el puerto rico jugó con sus amigos la bola lanzó a los piratas llegó a jugar y en el campo brilló sin parar Roberto Clemente el gran campeón a su parte y su corazón ayudó a todos y vací la unión jugaba de cual con gran pasión y no solo fue un gran jugador ayudaba a todos con mucho amor Exodion se fue a ayudar y su ejemplo nunca se va a olvidar Roberto Clemente el gran campeón con su parte y su corazón ayudó a todos y vací la unión jugaba de cual con gran pasión con gran pasión Roberto Clemente un héroe de verdad nos enseñó a todos con su bondad su legado vive en cada canción gracias Roberto eres inspiración Roberto Clemente Roberto Clemente el gran campeón con su parte y su corazón ayudó a todos y vací la unión jugaba de cual con gran pasión ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué lindas! ¡Qué recuerdos me traen ustedes! Yo vengo de su escuela también yo también bailaba gracias a la maestra Missy Alvarado por esta presentación de esta chica ¿Ustedes dijeron adiós a esa cámara? ¿Ustedes miraron esa cámara? Díganle adiós a esa cámara ahí la están viendo un montón de gente por las redes vamos a darle nuevamente un aplauso a las estudiantes de la escuela segunda unidad Bonifacio Alvarado a su maestra María Alvarado y su monólogo y tú Mi nombre Roberto Clemente Bóquer pero muchos me conocen como el grande arriba el cometa de Carolina ¿Por qué? Nació el 18 de agosto de 1934 en ese hermoso pueblo mi padre Don Melchor y Doña Luisa ¿Y tú? ¿Sabes de dónde vienes? Crecí en un tiempo donde todo escaseaba todo comenzó en el 1952 cuando a mis 18 años el equipo de los canjejeros de Santurce me seleccionó para jugar el baseball mi carrera era en Grandes Ligas de punta para el 1955 en una época donde mi color de piel no era el favorito y mi inglés no era el mejor a pesar de todo eso nunca me quité ¿Y tú? ¿Te has rendido alguna vez? ¿Que cómo me fue? Los números nunca mienten dicen que jugué 18 temporadas en las Grandes Ligas conecté 240 honrones impulsé 1300 carreras gané 12 guantes de oro fui 15 veces All-Star dos veces campeón de la Serie Mundial y el MVP de la Liga Nacional en 1966 además fui el primer jugador boricua latinoamericano en ser incluido en el Salón de la Fama del Béisbol ¿Y tú? ¿Qué has hecho? El 30 de septiembre de 1972 nunca lo olvidaré conecté mi hit número 3000 un doblete a jardín izquierdo del abridor de los Mets en la parte baja de la cuarta entrada ese batazo me convirtió en leyenda pasame el olvido un 31 de diciembre de 1972 mientras respondí al llamado de mis hermanos nicaragüenses que la estaban pasando fatal por un terremoto muy devastador eso me convirtió en inmortal cada vez que tienes la oportunidad de marcar la diferencia en este mundo y no lo haces pierdes el tiempo en la tierra que dieran las personas de ti dentro de 100 años y tú ¿has marcado la diferencia? ¿Qué peso tuviste? No solamente aprenderte ¿verdad? la historia de Roberto Clemente sino personificarlo y no equivocarte porque equivocarse ¿verdad? este con Roberto Clemente con la historia que ha marcado a tanta gente en el mundo tuviste mucho peso ¿verdad? así que gracias por acompañarnos gracias al profesor Axel Blanco por prepararte que se enfoque en los estudios a través del deporte que se enfoquen en tener una buena salud física una buena salud mental a través del deporte pero Rafi tenemos una persona especial que queremos saludar también muchas gracias Zuleika ¿cómo lo están pasando mi gente? eso que bueno importante añadir que el pasado 18 de agosto se cumplieron el natalicio número 90 de Roberto Clemente y actualmente se celebra el hit número 3000 el aniversario número 52 el próximo 31 de diciembre también se celebra el aniversario número 32 de su fallecimiento ahora yo le quiero presentar a una persona que ya es parte de nuestra familia y hemos compartido bastantes experiencias y siempre nos acompaña son parte del efecto Roberto Clemente y yo creo que le hable a todos ustedes bien pendientes de quien era Roberto Clemente el padre el hijo el tío ante ustedes la hija de don Justino Clemente el único hermano que Roberto Clemente tiene con vida Justino Clemente ante ustedes Janet Clemente fuerte el aplauso sobrina de nuestro astro Roberto Clemente muy buenos días para todos que bueno es sentirse en Orocovis hoy un aplauso para todos los presentes como dice el profesor Raffi Santo mi gran amigo y mi hermano hoy es un día bien especial al entrar mi hermana Judith mi esposo Selvin que me acompaña yo por esos pasillos y ver a cada uno de ustedes con esa camisa del número 21 eso nos llena y nos honra quiero decirles que muchas personas a través de nuestra isla dicen que a Roberto Clemente en Puerto Rico no se quiere tanto como afuera pero cuando yo veo un parque como este yo me emociono yo digo que eso no es verdad Orocovis y el profesor se distingue porque hace 11 años que están celebrando este evento en varios años pasados hemos estado aquí compartiendo pero hoy ustedes la pasaron la sacaron del parque todavía la están buscando quiero reconocer al honorable alcalde que junto a a a los centros educativos de de esta área permiten que un evento como este se dé un estadio en el que estamos Jesús Edgardo gracias por su colaboración con la juventud es bien importante que las personas que están en el gobierno independientemente de cual sea den el apoyo a la juventud a esa juventud que se levanta y que tienen grandes aspiraciones en su vida también al equipo de educación física de educación estoy impresionada yo por 34 años trabajé para un programa de preescolares en el municipio de donde de donde vengo de Carolina y cuando veo que tantas agencias se unen para que los niños puedan tener un evento como este y reconocer la figura de Roberto Clemente me siento honrada quiero también hablarle que el efecto Clemente es un preámbulo al I3.000 como dijo el profesor ahorita nosotros estamos celebrando ya me invito en este fin de semana esa hazaña que tío momen porque le voy a decir algo y no se lo digan a nadie nosotros a la sobrina le decíamos tío momen porque en el barrio él se conocía como tío momen ese tío como el tuyo como el tuyo que tú amas que me traía regalos cuando venía de viaje y que yo no entendía eso que hablaba la gente de guantes de oro o premios que yo desconocía hoy tengo 66 años mi vida cambió tuve un giro y pude ver lo que significaba eso yo le quiero decir a todos ustedes los niños que están aquí que muchos hacen diferentes deportes y deportes que se han unido porque en el tiempo de mi tío lo que se jugaba era prácticamente el béisbol ahora vemos el soccer vemos otros otros deportes pero el deporte que tú hagas lucha por tú ser el mejor yo quería dentro del seguro protocolario ¿verdad? darle las gracias a las personas que organizaron pero yo estaba loca por hablar contigo que eres el estudiante que vienes aquí a compartir hoy que saliste hoy del salón y estás compartiendo aquí para poder homenajear a dos grandes grandes del deporte que van a estar homenajeando aquí para poder estar compartiendo en familia y con nuestros maestros les voy a hablar de mí de mí y de mi familia el 18 de agosto de 1934 nace en el hogar de mi abuela el menor de los Clemente Walker y a ese muchachito le llamaban en el barrio Momen Momen desde muy pequeño demostró grandes habilidades en el juego y no solamente en el béisbol porque cuando tú empiezas a ver esos videos tú dices pero como corre pero como tira tiraba la jabalina corría 100 corría 200 pero saben algo para inspirarse en él hubo un hermano mayor que se llamaba o que se llama Matino es mi papá que lamentablemente no pudo estar aquí hoy con nosotros pero que le manda un saludo y un abrazo a todos ustedes Matino fue la inspiración de Roberto pero Roberto por sus grandes habilidades llegó hasta donde él llegó en el barrio de San Antón desde que Roberto era de la edad tuya demostró que siempre le gustó ayudar a los demás a sólo 11 años de edad un carro tomó fuego en el barrio y él sacó la persona que se estaba quemando en aquel carro o sea desde ahí pudimos ver cuán grande era el corazón de él pero entonces cuando vamos atrás vemos la labor de la familia y la labor de ese centro educativo esos maestros que estamos viendo aquí que están enseñando esos valores a los niños y que es tan importante para el éxito de nuestro Puerto Rico yo quiero decirles que nosotros nos sentimos honrados y por eso en el mes de abril de este año publicamos nuestro libro que se llama Memorias de Triunfo Justino Clemente Walker el hermano del 21 ahí en ese libro tú vas a obtener toda la información de lo que pasó en la vida de Roberto y yo le pido a los padres y a los maestros que obtengan ese libro para que cuando ya nosotros no estemos aquí frente a un micrófono llevando un mensaje ustedes puedan seguir con sus hijos con sus nietos llevando la historia de Roberto Clemente de manera especial no me quiero extender más quiero darle las gracias por permitirnos estar aquí a mi hermana Judith y a mí y un fuerte aplauso para todos los que están aquí presentes Albert te quiero fuerte aplauso tenemos a los chicos de la escuela Sabino Rivera y a su profesor Omar Colón quien nos va a hacer una interpretación musical pero quiero hacer reconocimiento de la llegada de Albert Cruz uno de nuestros homenajeados reporteros deportivos de Guapa ya está con nosotros y más adelante vamos a estar hablando también y ahora sí con ustedes la escuela Sabino Rivera y su profesor Omar Colón con la canción Don't Stop Belive así que los dejamos con los niños de la escuela Sabino Rivera con los niños un ¡Suscríbete al canal! 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 Es su única hermana menor, Coralis Vázquez Ortiz. Reside en alturas de Orocovis. Son sus abuelos paternos, Luis Bertín Quiles y Mirna Evelyn Avilés. Y sus abuelos maternos, Nilda López y Luis Ortiz. Luisito, como cariñosamente le llamamos, cursó sus grados primarios, obviamente en Escuela Pública, Escuela de Alimentar Urbana y sus grados secundarios en la Escuela Alberto Meléndez Torres de su pueblo Orocovis. Luis viene de una familia muy deportista, por el cual desde muy pequeño siempre demostró el amor por el deporte, especialmente en el béisbol. Desde sus tres años comenzó a practicarlo, participando de las ligas infantiles de su pueblo Orocovis en las edades de tres y cuatro años, cinco y seis y siete ocho años en Barranquitas, nueve, diez y once y doce en el pueblo de Bayamón, trece y catorce con los apaches del señor Ávila, quince y dieciséis con Academa y los potros de las donas. Además participó y visitó varios países en diferentes torneos representando a su pueblo y país, Puerto Rico. Luis fue elegido en el draft del año veinte y diecisiete en la ronda catorce por los cachorros de Chicago Cubs. Se distingue por ser un joven deportista, humilde, servicial, respetuoso, cariñoso, trabajador y muy espiritual. Estos grandes valores los lleva de su mano y son la base fundamental para seguir cosechando éxito. Actualmente, Luis tiene su propia fundación llamada Fundación Luis Vázquez. Esta fundación, el año pasado, obtuvo el premio de Roberto Clemente, obviamente por todo su desempeño y, ¿verdad?, con el mismo fin de lo que es servirle a toda una comunidad. Participa en la Liga Profesional de Puerto Rico con el equipo de los criollos de Caguas y actualmente se encuentra participando en las grandes ligas con los cachorros de Chicago. Su mayor motivación siempre ha sido su familia y siempre lleva, ¿verdad?, en su pecho lo que es la cita biblia de Filipenses 4.14. Todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Gracias también con nosotros su papá. Luis no pudo estar con nosotros, pero sí nos envió un mensaje. Así que yo les voy a pedir que ustedes escuchen con mucha atención lo que Luis nos tiene que decir. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos. Quiero darles las gracias a toda esta gente que están detrás del Efecto Roberto Clemente. Gracias por las dedicatorias. De verdad que para mí es un orgullo estar dedicado a este día a Roberto Clemente. De los héroes de Puerto Rico y del mundo entero. De verdad que muchísimas gracias a todas esas personas que me escogieron. Para mí es un placer. Muchísimas gracias, de verdad. Felicidades a Albert Cruz, que también fue dedicado. Así que saludos a Albert. Saludos a todos por allá. Rafi, muchísimas gracias a todos los que están detrás de este Efecto. Muchísimas gracias que tuvieron la oportunidad de hacer esto un año más. De verdad que es sumamente orgulloso, sumamente agradecido y feliz por las cosas que están haciendo. Porque realmente fue una persona que dejó un legado sumamente grande en el deporte. No solo en el deporte, pero en el deporte. Y eso es lo que estamos haciendo también. Así que para mí es un placer y un honor estar aquí. Así que muchísimas gracias. De verdad que sumamente orgulloso de esta dedicatoria. Es súper grande para mí, para mi vida. Así que muchísimas gracias. Saludos a toda la gente que está por allá. Especialmente a la gente de Orocovi, de mi gente de Orocovi. Muchísimas gracias. Gracias por el apoyo que me han dado. Puerto Rico entero. Así que muchísimas gracias. Que Dios los bendiga mucho. Así que saludos a todos por allá y que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias por todo. Roberto Clemente es una leyenda. Vamos a repetir el número 21. Gracias. Luis Vázquez, yo sé que ya nos está viendo a través de las redes sociales de Radio Eléctrica. Así que que se escuche ese aplauso para que Luis lo escuche. Ella nos está representando. Está representando a Puerto Rico, pero está representando a Orocovi en las Grandes Ligas. También esto mañana la queremos dedicar. Vamos a hacer entonces entrega primero, ¿verdad? De reconocimiento. Esto es para Luis. También desde la Cámara de Representantes, el Honorable José Che Pérez, le hace un reconocimiento de felicitación a nuestro atleta puertorriqueño. También de parte del Senado se hace un mensaje de reconocimiento. Para Luis Vázquez, esto es de parte del Senador Héctor Santiago Torres. De parte del representante del Distrito 26, Jesús Hernández, le hace entrega de esta pintura de Roberto Clemente para nuestro Luis Vázquez. Agradecemos a su familia por llegar hasta acá con nosotros. Como les dije, Luis Vázquez estuvo el año pasado aquí con nosotros. Este año, por cuestiones de trabajo, no pudo estar. Pero este reconocimiento y las buenas vibras van a llegar hasta donde les está. También esta mañana la vamos a dedicar al periodista Juan Alberto Cruz Mora. Un aplauso para él, periodista deportivo de Guapa. Juan Alberto Cruz Mora nació el 26 de junio de 1957 en Santurce. Cursó sus estudios de escuela superior en el Colegio San Luis Rey de Puerto Nuevo y en el Colegio Nuestra Señora de la Merced en Atorrey, destacándose como el mejor atleta, luciendo en los deportes del béisbol, baloncesto, bolígol y pista y campo. En el 1975 estableció un récord en el salto a lo alto con seis pies, una pulgada y un cuarto. Cruz completó un bachillerato en administración comercial, con concentración en contabilidad, pero su pasión por el deporte lo tuvieron activo en los equipos de voleibol y softball de la universidad. Ya graduado, laboró en el departamento de finanzas de la Autoridad Metropolitana de Autobuses, donde el presidente de esta entidad obtuvo la franquicia de los alpinistas de Burabo, de la liga puertorriqueña de baloncesto. Este contrató a Cruz para las transmisiones radiales. Esto fue lo que le abrió las puertas en los medios de comunicación. Estuvo en varias emisoras de radio, incluyendo Red 94, la primera estación de noticias FM 24 horas. En el 1988 Cruz salta la televisión al Canal 13. En el 1990 se movió al Canal 18 y mientras laboraba en este canal, experimenta el medio impreso, trabajando durante 16 años en el periódico Sam One Star. En el 1992, mientras laboraba en el periódico, fue llamado por Rafael Bracero para sustituirlo durante sus vacaciones. Hasta el 1996, esto fue hasta el 1996, cuando fue reclutado por Guapa Televisión, hasta el día de hoy, por los pasados 32 años. Ha ganado premios de Overseas Press Club como reportero del año en el boxeo, en el voleibol y baloncesto. Albert Cruz es el único reportero que ha cubierto las ceremonias completas de una exaltación al Salón de la Fama de las Grandes Ligas del Béisbol, cuando lo hizo en el 2012 con el jugador Roberto Alomar. Albert Cruz está casado con la licenciada Sandra Vargas, tiene dos hijos, Albert José y Laura Cristina, y un nieto, Ian Carlos, quien a sus 14 años le está siguiendo los pasos, destacándose en el deporte del voleibol. Y también está a punto de tener otro nieto, hay que ver si saca a los deportistas. Este es nuestro reportero, Albert Cruz, a quien le dedicamos esta actividad. Un fuerte aplauso. A ver, hacemos también entrega de los reconocimientos de parte de la Cámara de Representantes, el Honorable José Eche Pérez. También del Senado de Puerto Rico, Héctor Santiago, y de parte del representante del Distrito 26. Póngalo por aquí para que nos pueda hablar, contarnos un poquito, ¿verdad? Y aceptar esta dedicatoria. Claro que sí. Más que nada, más que un honor estar aquí, porque, de hecho, yo estoy aquí por Roberto Clemente, le voy a hacer la historia después. Primero que nada, yo voy a cuando estaban entregando todas esas cosas y le decía, yo me decía, yo espero que me tengas algo así, porque la verdad es que lo he visto. Así que la pez. Y segundo, oye, llegué aquí, y todo el mundo me ha dicho, oye, pero qué camisa tan linda tú tienes, me encanta tú camisa y todo. ¿Qué es lo que yo le dije? No, yo soy muy una más linda. Un aplauso. Un aplauso. Esta sí que es linda. Y yo creo que sí, yo creo que todos ustedes van a estar de acuerdo conmigo en cuanto a eso. Mira, yo les mencionaba lo de Roberto Clemente, porque para allá en 1967, fue la primera vez que en Puerto Rico se transmitieron juegos de Grandes Ligas. Me acuerdo el gran Ramiro Martínez, con el juego de la semana, que era un juego de Grandes Ligas que traía. Ahí es que yo empiezo a ver a los piratas de Pittsburgh, porque me habían hablado mucho de Roberto Clemente, y entonces cuando viene la Serie Mundial del 71, olvídense, ahí es que yo me convierto fanático de los piratas. Me inspiró a continuar en el deporte, en ahí es que empecé a jugar baloncesto, bolivor, béisbol. Llegué al bolivor superior, en el baloncesto llegué a primera categoría, no pude llegar al superior. Y en el béisbol, pues me encantó, obviamente, cuando uno va cumpliendo años, pues lo cambiamos para el softball. Yo llevo ya ahora 20 años jugando softball, de hecho soy el capitán del equipo de la prensa, que desde los años de 1992, desde la elección de 1992, en todas las elecciones celebramos juegos con los partidos políticos, solamente que el 2020 no lo hicimos, obviamente por el virus. Ya perdimos con el PIN, le ganamos a los populares, mañana jugamos con Movimiento Victoria Ciudadana en Tortuguero, y el 12 de octubre, el gran juego que todo el mundo estaba esperando contra el PNP, era un juego que se supone que lo ganamos mañana, pero el problema fue que lo planificaron los de Pieluisi. Así que tuvo que haber un cambio de última hora, uniforme y todo, que no he entendido que ya Jerry Pell inclusive mandó a hacer el uniforme, no dice PNP, ya ustedes saben lo que va a decir, pero se pasa muy bien. Y a base de esto es que yo me desarrollo en el deporte, y siempre he dicho que Roberto Clemente es mi atleta favorito, lo seguirá siendo. Con todo el respeto a los políticos, no me explico cómo la figura de Roberto Clemente no se ha podido explotar aquí. Es una figura a nivel mundial, que me dicen que hasta calle en Europa, calle Roberto Clemente. O sea, ¿por qué no podemos explotar esa figura aquí? ¿Por qué no podemos coger el área de Eloisa, donde se estrelló el avión? Y ahí podemos hacer un área que sea atractivo para el visitante, para el turista. El turista le encanta saber de Roberto Clemente, pero hacer un área ahí con Kiyoko, la historia de Clemente, todo eso. O sea, yo creo que se pueden hacer muchas cosas por Clemente, yo creo que las tenemos que hacer. Así que en esas tareas continuaré luchando, y nuevamente gracias, gracias, gracias por esta dedicación, porque es mi ídolo, es mi ídolo. Roberto Clemente, y ahora con mi camisa favorita. Oye, Álvaro, gracias Álvaro, gracias Ichi, ¿verdad? Familia Aquiles, una familia bien querida en el pueblo de Orocovi, ¿verdad? Y Ortiz, Luis Paz que Ortiz. Y, Álvaro, para nosotros también es un placer estar aquí, es tu segundo reconocimiento en este parque, pues tuviste la Coliseo también, que se te dedicó la temporada. Sin duda alguna, nuestros estudiantes le deben mucho a Roberto Clemente, y lo están haciendo, ¿verdad? Ese legado que nos ha dejado, y te felicito porque día, tarde, mañana tras mañana, siempre te escuchamos, te seguimos y nos mantienes informados. No, se me olvidaba, felicidades a Luis, gracias por las felicitaciones que son recíprocas. Yo tuve la suerte, la gran ocasión, hace dos semanas de verlo impulsando su primera carrera con un bombo de sacrificio. De hecho, ha estado jugando toda esta semana, jugó el lunes, creo que jugó el martes, bien con el juez no lo pusieron, pero esperamos que este fin de semana lo coloquen, porque, bueno, ahí Danny Swanson, como que, bueno, eso hablamos después, pero entiendo que Luis está en el sitio que tiene que estar. Bueno, pues fuerte el aplauso a nuestro gran amigo Albert Cruz, Luis Vázquez, fuerte aplauso, que se sienta allá en Chicago. Y no se vayan que todavía les queda una pintura que nos está haciendo el artista Francisco Colón, es una pintura para cada uno de ustedes, así que ya un invito Francisco Colón nos va a mostrar cómo quedó esa pintura. Les voy a pedir a los estudiantes de la escuela Sabino Rivera que pasen al frente, vienen cerquita, para poder ir disfrutando de todas las presentaciones. Gracias. Gracias. ¡Vamos! Bien, bien, bien Gracias por ver el video. 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 Felicidades a todos. Gracias por ver el video. Para Roberto Clemente. El número 21. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como él. Gracias por ver el video. El número 21. Gracias por ver el video. Y ahí fue. Hay constantemente. Un defensor imponente. 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 Y murió el video imponente. Y murió el video. Un defensor imponente. Y murió el vino oportuno. Así que. Seguiremos parte de este efecto. Y lo más importante. Es la actitud de nuestros estudiantes. Mire. Llevar los cuadros. Que Rafi tiene de años. Rafi toma por aquí. De años. A mi escuela. Por primera vez. Fue un impacto a los estudiantes. Yo restauré los cuadros. Los cuadros están en la esquinita de allá. Que se quiera tomar una foto. Antes de llevármelos. Porque no es que allá me los cedió. Así que. El efecto clemente. También está en Coamo. En la escuela Sabino Rivera de Ríos. Los cuadros permanecerán en la biblioteca. Todo aquel que desee. Tener los cuadros. En algún momento. En su escuela. En Orocovix. No dude en llamar. A la escuela Sabino Rivera de Ríos. Y se le trasladan a su escuela. Así que. Es una colección de Rafi. Que vivirá. En Sabino Rivera de Ríos. Gracias. Y de esta forma. Cerramos nuestra actividad. Nuestro.